ayer 3 de septiembre este querido canal cumplió sus dos primeros meses de existencia y haciéndole honor a sus comienzos en los que hablaba de lo mejor que había visto en la semana se me ocurrió contarles un poquito de lo mejor que viene el mes de agosto fue un mes en el que volví a ver muchas películas que amo todas las que recomendé en los vídeos anteriores que si no vieron cuando termine este vídeo pueden ir a ver pero además me encontré con varias películas que no había visto y que me encantaron voy a arrancar con el bar una película de españa estrenada en el año 2017 esta historia transcurre en un bar de madrid donde como cualquier mañana varias personas desayunan tranquilamente el tema es que cuando uno de ellos se retira no alcanza a dar dos pasos fuera del bar que recibe un disparo en la cabeza el resto de la muchachada queda impactada y muy asustada encerrados dentro del bar con pánico de salir y correr la misma suerte se encuentra dirigida por álex de la iglesia director de películas como la comunidad y el día de la bestia entre muchas otras y algunos de los protagonistas son blanca suárez y mario casas quienes ya habían compartido pantalla en la serie el barco y jaime ordoñez quien realmente está espectacular en su papel interpretando a mi personaje favorito también podemos ver alejandro aguada entre otros esta es una película ideal para ver en los tiempos de pandemia que estamos viviendo con todos los personajes encerrados en un único lugar sospechando y discriminando a quienes supuestamente están infectados la paranoia el encierro la falta de solidaridad y el salve ese quien pueda que sale de cada uno de los personajes hace que se sienta bastante cercana a la realidad la historia va mutando todo el tiempo lo que la hace súper entretenida y atrapante arranca como una típica película de encierro para convertirse en una especie de survival y sigue mutando hasta el final los personajes son todos muy atractivos y distintos entre sí además sus roles también van cambiando todo el tiempo al punto de nunca poder estar seguros de quiénes son los buenos y quiénes son los malos sobre el final las cosas se ponen más complicadas y violentas sin olvidar ese toque de humor negro que acompaña todo el relato es una película de infectados que en realidad es mucho más que eso y que por lo menos a mí me sorprendió gratamente otra que me gustó mucho es next door cuyo título original pueden apreciar en pantalla una película de noruega del año 2005 cuenta la historia de john un muchacho que se acaba de separar de su mujer y le está costando un poquito superar la situación un día sus vecinas del departamento de al lado le piden ayuda para mover un mueble de su casa invitándolo a perderse en un mundo muy turbio y extraño escrita y dirigida por esta personita que vemos en pantalla quien asegura que alfred hitchcock fue su mayor inspiración para esta película de hecho contó que mientras filmaban en el set sonaba la banda de sonido de psicosis se encuentra protagonizada por christopher johner a quien podemos haber visto en la última ola del 2015 me puse a ver esta película sin haber siquiera leído la sinopsis y terminé encantada por eso traté de contarles lo menos posible para que la disfruten igual que yo es una historia que arranca bastante tranquila pero que no tarda nada en llenarse de oscuridad con escenas bastante fuertes en donde se mezcla el sexo con mucha violencia y una trama que va enredándose y haciéndose cada vez más enferma es una historia de terror psicológico que con pocos actores y una única locación logra ser muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver y por lo menos a mí me resultó muy interesante llena de escenas turbias y momentos en los que no vamos a estar seguros de qué es lo que está pasando pero al llegar al final todas las fichas encajan en su lugar la última escena es tremenda te deja pensando en que cabecitas así pueden tranquilamente existir en la vida real y eso sí que me da terror ahora nos vamos a los años 60 con taste of fear también conocida como scream of fear y en español el sabor del miedo una película del reino unido estrenada en el año 1961 esta es la historia de penny una muchachita en silla de ruedas que vuelve a la casa de su padre a quien no ve hace más de 10 años al llegar ahí se encuentra con su madrastra quien le informa que su padre no está en la casa porque se fue de viaje pero penny no le cree mucho a esta mujer y sospecha que su padre en realidad está muerto dirigida por set hall quien ha dirigido de nanny en 1965 y escrita por jimmy sánchez quien fue el responsable del guión de drácula de 1958 entre muchas otras dentro de los protagonistas encontramos al queridísimo christopher lee icono del cine de terror por ser entre muchos otros papeles uno de los dráculas más importantes y fue justamente él quien ha dicho en varias entrevistas que considera a esta película como la mejor de todas las que ha producido la hammer para quien no sepa la hammer fue la productora de terror más famosa de los años 60 para que se den una idea fue la responsable de las nuevas versiones de los clásicos de terror como drácula frankenstein el hombre lobo y muchas otras más tengo que decirles que este es un peliculón una historia directa sin escenas de relleno que quizás en algún momento puedan creer previsible pero no den nada por sentado porque el león esconde más de una sorpresa con muy buen ritmo lleva adelante una historia que atrapa de una en la primera parte la película tiene algunas escenas de terror clásico con apariciones de fantasmas y buenas escenas de suspenso para pasar a una segunda parte llena de misterio el final está repleto de sorpresas que incluso al día de hoy lograron sorprenderme todo acompañado de buenas actuaciones y personajes creo que estamos ante una joyita de los 60 nada más que decir solo animarlos a que se abran al cine en blanco y negro porque realmente está lleno de películas y por último les voy a contar de rubber también conocida como la llanta asesina una película de francia estrenada en el año 2010 cuenta la historia de robert un neumático común y corriente que descubre que está vivo y empieza a explorar el mundo que lo rodea mientras va asesinando a cualquier otro ser vivo que se le cruce en el camino a su vez toda esta aventura es observada a través de larga vistas por un grupo muy variado de espectadores se encuentra escrita y dirigida por este hombre que ven en pantalla quien asegura que la película tiene muy poco uso de CGI que para los que no saben les cuento que son los efectos digitales todos los movimientos de la llanta fueron hechos de una forma artesanal dentro del elenco puedo destacar a stephen spinela que abre la película con un monólogo muy gracioso les tengo que confesar que vi esta película esperando una completa bizarreada y si bien cuando empieza nos advierten que estamos a punto de ver un homenaje al sin sentido me encontré con que es mucho más que eso si es la historia de un neumático que tiene poderes telequinéticos y si hay varias situaciones absurdas como la rueda metiéndose a la pileta tomando una ducha o mirando la tele pero jamás me habría imaginado que esta historia iba a tener un elemento meta tan fuerte porque además de ver las aventuras de la rueda también vamos a ver a los espectadores que están viendo la misma película que nosotros podemos ver sus reacciones y hasta se dan el lujo de dar alguna crítica al único de los personajes que está dentro de la ficción pero consciente de que eso no es la vida real una locura súper original además hay muchas muertes varias de ellas con cabecitas explotando y ya saben cuánto disfruto de eso por las dudas advierto que tiene un ritmo un tanto pausado a pesar de tener mucho humor hay varias secuencias del neumático rodando por ahí en las que no hay diálogo alguno y se puede llegar a sentir un poco larga más allá de eso fue una sorpresa total pero entiendo que a muchos no les vaya a gustar después de todo es la historia de una ruedita asesina y la verdad es que podría seguir contándoles de todo lo que viene el mes pero el vídeo sería eterno y ni les cuento las horas de edición así que estas fueron las cuatro películas destacadas de mi mes como siempre muy diferentes entre sí de distintos lugares distintas épocas y con temáticas súper distintas pero no fueron las únicas que vi si les interesa pueden seguirme en instagram donde voy comentando todas y cada una de las películas que voy viendo me interesa muchísimo saber qué opinan de todas estas películas en el caso de que las hayan visto y si no las vieron cuéntenme si les interesó ver alguna déjenme en los comentarios todas sus opiniones recomendaciones y sugerencias de todo tipo cuéntenme también qué fue lo mejor que vieron ustedes en el mes me encanta leerlos si llegaron hasta acá y les gustó el vídeo voy a pedirles una vez más la me guste de la suscribir al canal en caso de que aún no lo hayan hecho activando la campanita para que youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo ahora sí me retiro a ver más películas hasta la semana que viene